El baile de moda Lo bailan los vejestorios y los que le dan al chupete Naranjito, tartán y el hombre araña También la abeja maña y el mismo superman Naranjito, tartán y el hombre araña También la abeja maña y el mismo superman Arriba con el tiro, 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 tiro Arriba con el tiro, 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 tiro Era el baile de moda en los cuarenta y ahora en los ochenta Enrolla mucho más Era el baile de moda en los cuarenta y ahora en los ochenta Enrolla mucho más Se baila en las discotecas y en los guateques caseros Se baila en las discotecas y en los guateques caseros Es muy bueno contra el estreñimiento Combate el mal aliento y sube la tensión Es muy bueno contra el estreñimiento Combate el mal aliento y sube la tensión Arriba con el tiro, 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 tiro Abajo con el tiro, 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 tiro Era el baile de moda en los cuarenta y ahora en los ochenta Enrolla mucho más Era el baile de moda en los cuarenta y ahora en los ochenta Enrolla mucho más Lo bailan los optimistas y los que lo ven todo negro Lo bailan los optimistas y los que lo ven todo negro Y se baila en el pico de una rama debajo de la cama y encima del colchón Y se baila en el pico de una rama debajo de la cama y encima del colchón Arriba con el tiroliro, liro, liro, abajo con el tiroliro, lero Arriba con el tiroliro, liro, liro, abajo con el tiroliro, lero Era el baile de moda en los cuarenta y ahora en los ochenta enrolla mucho más Era el baile de moda en los cuarenta y ahora en los ochenta enrolla mucho más Arriba con el tiroliro, liro, liro, abajo con el tiroliro, lero Arriba con el tiroliro, liro, liro, abajo con el tiroliro, lero Arriba con el tiroliroliro, abajo con el tirolirolero Arriba con el tiroliroliro, abajo con el tirolirolero Arriba con el tirolirolero Arriba con el tirolirolero Arriba con el tirolirolero Y trae la comparsa, la alegría del lugar La conga de Jaruco, ahí viene, arriba con el tirolirolero La conga de Jaruco, ahí viene, arrollando Y trae la comparsa, la alegría del lugar La conga de Jaruco, ahí viene, arrollando La conga de Jaruco, ahí viene, arrollando La conga de Jaruco, ahí viene, arrollando La conga de Jaruco La conga de Jaruco, ahí viene, arrollando Que salgan a bailar, la gente de este lugar La raspa con su sol, será vuestra diversión De frente se dan tres Y luego tres de costado De frente otra vez Y tres más del otro lado Dame el brazo para rodar Y ahora el otro para cambiar Salta y brinca siempre al compás Que la raspa es eso no más Si tú me quieres y yo te quiero Ya nos podemos los dos casar Y cuando vuelvan las golondrinas Ya viviremos en nuestro hogar Una casita muy chiquitita Con muchas flores en el jardín Van y juntitos nos salvaremos Y nuestra dicha no tendrá fin Que salgan a bailar La gente de este lugar La raspa con su sol, será vuestra diversión Dame el brazo para rodar Y ahora el otro para cambiar Salta y brinca siempre al compás Que la raspa es eso no más Dame el brazo para rodar Y ahora el otro para cambiar Salta y brinca siempre al compás Que la raspa es eso no más Baila la bamba la bamba la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia y otra cosita Pero arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero por ti seré Baila la bamba, la bamba, la bamba En la arena escribiste, en la arena escribiste, en la arena escribiste, te adoraré Se borró la palabra, murió el querer, pero arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero por ti seré Baila la bamba, la bamba, la bamba Baila la bamba, la bamba, la bamba Así, así, sigan bailando la bamba, así, muy alegre, así Baila la bamba, la bamba, la bamba, baila la bamba El cangrejo camina, el cangrejo camina, el cangrejo camina siempre pa' atrás Por tu amor de cabeza yo suelo andar, pero arriba y arriba y arriba iré Ya no soy marinero por ti seré Baila la bamba, la bamba, la bamba Baila 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 la bamba, la bamba ¡La Bamba, la Bamba, la Bamba! ¡La 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 Bamba! No lo supo en ya, no lo supo en el pantalón y su estilo su chifra en el montón. Y siempre donde hay parranda y risa está Pepe, y sin favor precisas va Pepe. Una ucha y un calismán, una buena suerte le darán a nuestro Pepe. Pepe, 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 talón, buen amigo, sabes serlo de verdad, aunque sea un payasito. Es de intensa humanidad, donde hay parranda y risa está Pepe, y sin favor precisas va Pepe. Una ucha y un calismán, una buena suerte le darán a nuestro Pepe. Pepe, 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 talón. Pepe, 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 Pepe. ¡Gracias! 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 Será tu silueta ¡Gracias! ¡Tu gran tia poqueta ¡Ay, pero no! Y en el sol se lo se ve Que todo se hace enloquecer Briz y el barró, deimos Tu estilo triunfó, triunfó Y así la nueva ola del amor se creó ¡Gracias! Rascalú, cuando mueras me harás tú ¡Gracias! Cuando mueras me harás tú Tú serás un cadáver nada más Rascayú cuando mueras que harás tú Ya estoy enamorado de Marina Es una muchachita tan divina Mas ella no responde a mi pasión ¿Qué haré para ganar su corazón? Un día me encontré con ella sola Mi corazón latía bien por horas Mas ella que me vio tan embobado Con mucha picadía me besó Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar 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 ¡Gracias! 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 Maringá, Maringá, vuelve pronto a tu solar, te dará felicidad, quien te quiere de verdad. Maringá, Maringá, vuelve pronto a tu solar, te dará felicidad, quien te quiere de verdad.